Kosami, líderes en soluciones financieras. Sí, sí, creo que fue un partido duro, pero bueno, no se nos dio lo del gol, pero se vio un equipo agarrido que corrió en todas las niñas. Cuando se deja de ser contundente, termina pasando esto, Gonzalo, que al final se complica. Sí, la verdad que fue un partido duro, ellos también no le habían sacado mérito, lo corrieron, metieron, así que nada, creo que fue el gol que nos faltó, pero hay que seguir por este camino. ¿Qué se dejó de hacer durante el partido, Gonzalo? No, no, creo que no se dejó de hacer, ellos también juegan, creo que la presión de nosotros se notó, después ellos también presionaban, así que nada, era de uno para el otro. En realidad era lo que no queríamos esta noche, se buscó, me quedo con el desempeño del grupo, donde nadie escatimó ningún tipo de esfuerzo, se buscó la victoria, bueno, no quiso entrar, lastimosamente, por ahí no aprovechamos las oportunidades que nos quedaron, pero bueno, ahora sacaremos conclusiones de lo bueno que se hizo, porque para mí se hizo muchas cosas buenas y eso motivó al grupo, motivó al grupo, no era lo que buscábamos, pero bueno, sabemos de que el municipal se vino a parar muy bien, por ahí nos falta un poquito de tranquilidad y medio para arriba para poder romper esas líneas que trajo el municipal. Concuerdo con usted, Milton, cuando menciona que se llegó, se generó, pero que no se hizo la puntada final, es decir, la contundencia, y eso marcó la diferencia al final del partido. Sí, es lo que marcó, como lo dice usted, sabemos de que si no se aprovechan esas oportunidades con un equipo como municipal, difícilmente te van a dejar otras opciones, pero a pesar de eso, el equipo siguió buscando en el segundo tiempo, donde tuvimos opciones de goles, ya por un poquito de desesperación, ellos también tuvieron un par de opciones, pero bueno, al final tenemos partidos de aquí en adelante, donde tenemos que mejorar en la parte ofensiva, como digo, realmente contento con el desempeño y la actitud de todo el equipo. Milton, cuando usted menciona las oportunidades del municipal, es cierto, el municipal contó con oportunidades, pero me parece que también hay de prevalecer la experiencia, porque hubo tiros libres a favor del equipo de Chela, tiros de esquina, y se estaban yendo todos, y no había nadie a la mitad del terreno de juego, que es donde se tiene que quedar alguien, o dos o tres jugadores, para poder contrarrestar un contraataque. Sí, tenemos que ser un poquito, más que todo, no caer en la ansiedad, caer en la desesperación de que no podamos anotar, sino que tener esa tranquilidad, cabeza fría, como lo decimos, donde tenemos que estar bien ordenados en la parte defensiva a la hora de tener un tiro de esquina a favor, pero bueno, son cosas que se van a ir mejorando. Sabemos de que el cuerpo técnico va a sacar sus conclusiones, donde van a analizar lo que se hizo de buena manera, y lo malo, pues tratar de corregirlo. Trabajé durante 12 años en una venta de repuestos para diferentes empresas, me casé muy joven, y lo que ganaba no me alcanzaba. Soñaba sacar a mi familia adelante, pero la situación era muy difícil. Llegué al punto de pensar en irme a los Estados Unidos. Recordé las palabras de mi madre cuando aún vivía y me decía, Hijo, en este país se puede progresar. Mi madre me dejó un terrenito y pensé que yo podía tener mi propio negocio y salir adelante. Me propuse poner mi propio negocio. Al comienzo fue difícil, pero con los préstamos de Kusami, pude salir adelante. Lo que más me gusta es que cuando vendía bastante, podía adelantar mi préstamo sin que me cobraran de más, y mi cuota bajaba mes a mes. Hoy en día ya tengo mi propio negocio, y ahora quiero empezar a construir mi casa, gracias a los préstamos que obtuve en Kusami. Gracias. 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 Gracias.